Cuando te vi Tropecé con el cielo Sentí que es cierto Que existo Cuando te vi Iluminaste mi espacio Yo vi dorados rayos Te conocí Nunca jamás he amado así Crecí y ya no puedo vivir sin ti Yo te encontré Eras un alma escondida Y mi vida Sin ti estaba perdida Desde entonces No di más vueltas No busco más Y cada día Te siento más Y más Y más No busco más No busco más Yo amanecí Con alegría en mi corazón Luego sentí Que he vuelto a la vida Que me perdí Al estar ausente De tu amor Y logré Estar contigo Por siempre Desde entonces No di más vueltas No busco más Y cada día Y cada día Te siento más Y más Y más Y más Desde entonces No di más vueltas No busco más Y cada día Te siento más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Gracias Gracias.